Bienvenido al canal Sueños Mágicos. Soy Eduardo. Comparto contigo el significado y la interpretación de soñar que te muerde una serpiente. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Aquí te lo explico. Soñar que te muerde una serpiente. Soñar que una serpiente te muerde o te pica se relaciona con los miedos que albergas ante una posible traición, engaño, ante la decepción con alguien de tu entorno, ante la desconfianza de ser engañada o engañado, utilizada o utilizado. Cuando tienes este sueño, quiere decir que es probable que tengas dudas sobre alguien de tu entorno más cercano, de su lealtad, de su fidelidad, que tengas sospechas de una posible traición o engaño. Por otro lado, este sueño también refleja en muchas ocasiones las envidias que hay a tu alrededor y de las que debes cuidarte. Soñar que te muerde una serpiente en la mano. Si sueñas que una serpiente te muerde en la mano, quiere decir que alguien en quien confías va a decepcionarte con su actitud o comportamiento. Soñar que te muerde una serpiente en el pie. Soñar que una serpiente te muerde en el pie quiere decir que alguien de tu entorno está bloqueando tu camino con su actitud y con su energía hacia ti. Soñar que te muerde una serpiente en el cuello. Soñar que una serpiente te muerde en el cuello representa la traición, el engaño o la manipulación en el terreno sentimental. Soñar que te muerde una serpiente en el cuerpo. Si sueñas que una serpiente te muerde en el cuerpo, significa que despiertas envidias a tu alrededor. Hay alguna persona o algunas personas que te tienen mucha envidia por diferentes motivos o por alguno concreto. Soñar que te muerde una serpiente blanca. Soñar que te muerde una serpiente blanca quiere decir que vas a sufrir una decepción con alguien a quien quieres o es muy importante para ti. Soñar que te muerde una serpiente negra. Si sueñas que te muerde una serpiente negra, quiere decir que una persona tóxica o negativa te está perjudicando o te va a perjudicar. Soñar que te muerde una serpiente y la matas. Soñar que una serpiente te muerde y después la matas o se muere simboliza que tras sufrir una traición o engaño, vas a deshacerte de esa persona y vas a salir fortalecida o fortalecido de la experiencia. Soñar que una serpiente muerde a otra persona. Si sueñas que una serpiente muerde a otra persona, quiere decir que vas a verte inmersa o inmerso en un conflicto entre personas de tu entorno. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.